Música Llega la comedia más divertida del 2006 Un amo de casa te abre sus puertas para que entres directo a la diversión Un padre en problemas No, primero lloro yo Una esposa muy ejecutiva Y te apures en formar una familia Y unos chicos bastante traviesos Contraseña Ábranlo, reviento Cuando la casa está patas arriba Solo puede arreglarla un amo de casa Y los problemas no llegan solos Los traen un puñado vividor ¿Qué necesitas? Un lugar para quedarme ¿Eh? Un lugar para quedarme La cárcel de casero Tres vecinas Que no se callan nada Creo que conociste a Patita ¿Estás bien? Bueno, depende de lo que vos entiendas por estar bien Y más que un jefe Un enamorado Yo me acuerdo tus talles Tus medidas Cuando éramos novios Cuando te abrazaba Sí, bueno Fue hace un marido Y tres hijos Un gran devuelve a la comedia Carlos Calvo Este pañuelo Si te digo que es un nuevo diseño de pañuelos No me vas a creer, ¿no? Junto a él Andrea Bonelli Te prometo Vengo temprano Te damos de comer Los acostamos Sácate Sácate y brazo Y vienen acompañados por un elenco de primeras figuras Petiana Blue Te quería contarte la rubia de la otra cuadra con el remisero Ah, bueno, contale a Alberto Ensequeda Y tiene una oreja buenísima La oreja es lo único bueno que tiene Para vos sí Esteban Proll Pero vení rapidito Porque si no Jackie Chan y Bruce Lee Me van a hacer relleno de empanaditas Voy para allá, eh Mauricio Dayú Pero, ¿cómo me gustaría verte Como Dios te trajo al mundo? Lucía Nazalazar ¿Ves esa casita naranja de allá? Sí ¿Ves que hay una foto mía ahí al lado? Sí Bueno, ¿ves que es el supermercado? ¿Qué mirás? No, estaba mirando si desigual a la foto Y Verónica Ginás ¿Y saben lo que me dijo? No matinaba, no yo Con la presentación de Franco Raúl Y a vos, ni se te ocurre abrir la boca Pues si no, te mando a mi muere como mamá O me aumentabas la cuota María Eugenia Suárez Bueno, está que estudiar con Pablito Reconocimiento de las partes del cuerpo humano Bueno, te espero, eh ¿Vos escuchaste anatomía? Sí Si pasa algo, te mato Y Violeta Ortizberea La verdad que la fiesta hoy a la noche No sé qué voy a llevar, eh ¿Puesto? No, no, a mi lado Hablo de casa Un hogar como muchos Donde vas a reír como pocos Karen, Karen ¡A tomar leche! Losa ¡Hola, Alberto! ¿Me estás haciendo la botella de vino? Tengo que festejar algo ¡Maravilloso! ¿Te mudás de barrio? Alberto, ¿por qué lloran los chicos? Pues que iban a llorar de la emoción Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Cálmense, cálmense Que mami está muy cansada Fue un día difícil Así que bueno Vamos a descansar Esto sí que fue recibimiento Con todas las plumas Dime en el auto ¡Gracias por ver!